Si el ritmo se lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes ganando ¿Y dónde esta mi gente? ¡Un, dos, tres, let's go! 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 ¡Estamos rompiendo la discoteca! La fiesta no para, pena comienza Se cansa, se cansa, machere La, 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 Francia, Colombia Me gusta, trash J Balvin, Willy William, te gusta, trash Los DJ no mienten, me gustan mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blan Y donde está mi gente? Me fue a pusher la temple Y donde está mi gente? Me fue a pusher la temple Y donde está mi gente? Me fue a pusher la temple Y donde está mi gente? ¡Sí, yeah, yeah, yeah! ¡Un, dos, tres, let's go! Y donde está mi gente? 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go